Estar conmigo Estar conmigo dicen que no te conviene Porque corres el peligro de perder A tu amor no le he fallado Y el que busque es que me venga con usted Te dijeron que ando con otras mujeres Pero no hay nada de malo que me rueguen Porque tú eres la que amo Y te quiero aquí conmigo para siempre Dame un beso que critiquen lo que quieran Te voy a amar con toda mi vida entera Yo te prometo quererte y cuidarte Porque eres la única en mi corazón Aunque venga otra con los mismos ojos Buscando mi amor No la quiero para mí Aunque se parezca a ti Yo te prometo besarte y amarte Eres lo mejor que me vino a pasar También te aseguro que este sentimiento Nunca va a cambiar Porque ya lo tengo claro Que por ti soy bien amado Yo te prometo que solo quiero un amor Aunque digan lo contrario Y yo te prometo que solo quiero un amor Y yo te prometo que solo quiero un amor Yo te prometo quererte y cuidarte Porque eres la única en mi corazón Aunque venga otra con los mismos ojos Buscando mi amor No la quiero para mí Aunque se parezca a ti Yo te prometo besarte y amarte Eres lo mejor que me vino a pasar También te aseguro que este sentimiento Nunca va a cambiar Porque ya lo tengo claro Que por ti soy bien amado Yo te prometo que solo quiero un amor Aunque digan lo contrario Yo te prometo que solo quiero un amor